¿Existía un riesgo real para que hubiera podido salir por la puerta a la comisión judicial cuando terminó sus diligencias de registro? Disculpe, con la venida de la sala, creo que se le está pidiendo una opinión al testigo. Pero es que es la opinión cualificada, técnica, de quien está haciendo un seguimiento a través del centro del CECOR y que tiene que valorar ese riesgo. Con lo cual, no le está pidiendo lo que opina un tercero, sino su propia percepción, lo que él vio en esa situación multitudinaria. Yo le puedo responder. Nosotros garantizábamos. Estamos hablando de cuando entre las diez y diez y media hacemos el cordón para salir. Todo y que al final, no sé si por malentendidos, porque hay información desde luego que no era la que se estaba percibiendo en el CECOR. Nosotros, ese dispositivo era un cordón policial de la brigada móvil que debía llegar desde donde teníamos los efectivos de brigada móvil, que eran en Gran Vía, al lado del Cine Coliseum. Estamos hablando de hasta la esquina puede haber 20 metros, 25, no sé si hay más o menos. Y luego otros 15 o 20 desde la esquina a la puerta del Departamento de Economía. Nosotros fuimos acumulando allí los efectivos de orden público. Lo que a esa hora, preparando el dispositivo de salida, nosotros teníamos previsto era el cordón policial de la brigada móvil, después de un cordón que era el que habíamos pedido a los voluntarios para que no hubiese contacto directamente entre los agentes de la brigada móvil y, digamos, las personas que se estaban allí manifestando. A partir de ahí se habían puesto entre 15 y 20 agentes del servicio de escolta de Paisano, que los teníamos ya dentro en las dependencias del Departamento de Economía. Y nosotros la idea era, dentro de esa cápsula, las personas de la comisión que debían abandonar, que ya digo, fue variando, primero sí todos, luego que los de Paisano y la secretaria, y luego que la secretaria sola. Ese era el dispositivo que nosotros planteábamos y, evidentemente, si lo planteábamos era porque lo considerábamos seguro. Pero, mire, yo le preguntaba si existía riesgo real y ahora le he dado una pregunta más. Si en función de ese riesgo real usted recomendó la salida de la comisión por el tejado a través del Teatro Coliseum. No es por esa cuestión. Mire, nosotros, riesgo real, claro yo, si desde luego nosotros planteamos esa forma es porque consideramos que es segura. Porque si no, no vamos a plantear una salida, digamos, a la comisión pensando que aquello… O sea, usted la salida por el tejado la consideraba segura. Déjeme, vamos a dejar que responda él. Se le ha preguntado sobre el riesgo, está tratando de explicarlo. Sí, no vamos a plantear una cuestión que consideramos insegura, porque es… Ahora, también le digo, porque lo recuerdo, yo cuando planteo el tema de una cápsula de 20, que además lo comentamos ahí en el centro, es porque no puedo correr el riesgo de que un lanzamiento, una botella de agua, cualquier cosa que hubiese podido pasar, no digo que no, tocase a alguien de la comisión. Y ese era el objetivo, tanto, evidentemente, del cordón policial, pero sobre todo el de la cápsula. Y le respondo a la segunda pregunta que me ha hecho. El motivo de la salida, independientemente, porque evidentemente he escuchado hablar a la secretaria y no cuestiono ni su evidencia ni lo que ella dice, pero el motivo por el que se ofrece la otra salida no responde a que nosotros consideramos que fuese inseguro lo del cordón. Al margen, ya digo, y no lo valoro, de la percepción que tuviese la Guardia Civil o la secretaria. El motivo es el siguiente. Cuando yo recibo esa llamada del juez a las 11, 11 y cuarto, se ha desmontado el cordón policial. Se ha desmontado porque también tenemos informaciones que pueden ser contradictorias, pero es las que tuvimos, de que la diligencia se estaba alargando, que había problemas técnicos vinculados a la copia de unos dispositivos, de ordenadores. Por ahí va el tema. Cuando yo hablo con el juez, que me dice que inmediatamente, pues, que demos salida a la secretaria judicial, que yo le comento, para nosotros es la primera noticia de que esto se ha acabado. No sé si un cuarto de hora, media hora antes, el jefe de mediación, el inspector o intendente, no recuerdo ahora, Xavi Pastor, me había informado de que habían encontrado una salida alternativa por la planta 2 del departamento. Y yo le había dicho, Xavi, ¿y esta salida es correcta? Porque, además, me molesté, porque en algún momento del día había preguntado a la gente que estaba en el operativo si había una salida alternativa y se me había dicho que no. Y, entonces, a raíz de la llamada del juez, le digo al jefe de Barcelona «Habla con el mando que tenemos allí, el inspector, que hablen con la secretaria y le ofrezcan esa salida alternativa y, si le parece bien, salimos por ahí». ¿Por qué? Porque era una cuestión de ahorrarnos el tiempo de volver a montar el cordón. Esa es la razón de por qué se le ofrece a la secretaria esa salida alternativa. ¿Tuvo usted conocimiento de que, una vez que le ofrecen la salida por el tejado, tuvo que esperar la comisión judicial, es decir, la letrada de la Administración de Justicia del juzgado de instrucción 13, más el resto de funcionarios que le acompañaban, más los agentes de la policía, tuvieron que esperar a que terminase la función del teatro Coliseo para poder salir camuflados, digamos, o confundidos dentro del público que había asistido a esa sesión del teatro? Hay una parte que es así y otra no es correcta. Es verdad que tuvieron que esperar a que acabase la obra porque, al menos lo que a mí me dijeron en aquel momento, es que tenía que pasar, digamos, por… o sea, que lo hubiese visto el público y, por tanto, eso no era lógico. Pero no es verdad que saliera camuflada con el público. No, no. Cuando sale el público, ella espera porque, además, la persona con la que habían hablado y que daba su autorización para salir, hay un momento en el que no sé por qué o habla con el responsable del cine o no recuerdo la cuestión concreta, la saben las personas que lo gestionaron, pero que dice que no le dan permiso para salir. A mí me vuelve a llamar este intendente del área de mediación, Xavier Pastor, y me dice que nos tienen aquí parados, que ya había salido el público, que nos tienen aquí parados, que es que no dan permiso para salir. Y le digo a Xavier, la responsabilidad es mía, no preguntes más, coge a la secretaria y sales. Si luego hay algún tipo de problema, ya asumió la responsabilidad. Y no salió, por tanto, con el público.